Música Que tenemos Señores, buenas noches Saludo, hoy es Una entrega más del Del Boni Pensando Yo sé que ustedes son fieles Aquí al canal Y a este segmento del Boni Pensando Gracias por suscribirse Estamos llegando ya a los 21 mil suscriptores De verdad que Gracias a ustedes, gracias por Por sintonizar Por la ayuda que dan porque ya Ustedes Vienen cual es la causa y el motivo Por el cual estoy haciendo el Todos estos videos Llevándole buen contenido a ustedes De verdad que De verdad que Que gracias Y nada Hoy el Boni Pensando Del día de hoy Es un tema Bien delicado Y ustedes dirán Conchale, pero tú sí El Capi sí Ataca Las Las Heres Y Y sí Independientemente de que De que yo la 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 consumo Y como siempre le he dicho No soy dueño de la verdad absoluta Tengo mi punto Y cada quien hace con Con su vida Lo que Lo que entiende Y lo que quiera Pero el tema de hoy Es súper sencillo Y es Que todavía O hasta dónde Llega la gente Por un like Ustedes saben A lo que yo me Me refiero Y Quiero que tomen Este Este tema Y lo Lo analicen Bien Antes de De emitir Un juicio Opinar En respecto A lo que A lo que voy a decir Miren A mí se me hace Súper difícil Ayudar Ayudar El que me conoce Sabe Lo tipo de ayuda Que Que hago Y como Y como ayudo La manera que tengo Para Para ayudar Pero se me hace Sumamente difícil Ayudar Tras las redes sociales O sea Tras un DM Para que Para que me entienda mejor Porque Lamentablemente Es fácil Tú crear Una Una Red Como hay Muchas Muchas Personas Que tienen Su Instagram Y crean Uno Uno Falsos Para Como se dice En buen dominicano Para 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 Lo que sea Para Robar Hay gente Que lo Usan Para Un sin Número De Cosas Y yo Creo Que sí Yo creo Que sí Que las Redes Son Tienen Algo Positivo Pero Le estamos Dando Le estamos Dando Mal uso Ahora bien Para no salirme Del tema Que se me Como le decía Se me hace Difícil Ayudar Por ejemplo Muchas Muchas Personas Yo no De verdad Se lo digo No No Tengo Tiempo Para Verlo Todos Todos Los Dínen Que me Mandan Y Mucho Menos Humildemente Lo digo Para Entablar Una Conversación Porque Tengo Que Vear Contenido La Familia Un sin Número De Cosas Que Ustedes Saben Tengo Que Prepararme Para Jugar Pelota Bueno Entonces Nada Chequeo Por arriba Para Mantener La Página Moviéndose Con algo Que Tenga Que Tenga Que Ver Con Lo Que Estoy Haciendo Y Muchas Veces Cuando Posteo Algo Personas Dicen Chequea Tu Bien Chequea Tu Bien Chequea Tu Bien Y Yo Quiero Que Lo Tomen Que No Es Porque Uno No Quiere Ayudar Porque Creo Que Uno No Lo Vea Hay Muchas Cosas Que Lo Voy a decir Abiertamente Que Las Veo Pero No Me Siento Seguro No Me Siento Seguro Y Si No Lo Siento De Corazón No Voy A Ayudar Porque Si No Importa La Causa Que Sea No Se Si Estoy Mal Ahí Pero Esa Mi Manera Y Hay Que Hay Que Respetármela Pero A la Misma Vez Puede Ser Eso Puede Ser Cierto Pero Como También Puede Ser Falso Miren Para No Abundar Mucho A Mi Me Pasó Una Situación Ahora En La Semana Como Ustedes Saben Que Los Boni Pensando Siempre Es Algo Que Que Moscú En La Semana Y Fue Lo Siguiente Creo Si No Me Equivoco Fue En El Video Que Subí De Que Lo Pueden Ver Aquí En El Video De Con La Repuerta De Wilmer Robler Y Pujol Que Un Joven Me Dijo Chequea Tu Bien Y Volvio Chequea Tu Bien O sea Yo Yo Calcule La Yo Entré Chequea Yo El Bien Pero Si Me Topé Con El Bien Y Decía Lo Siguiente Hola Y Luego El Siguiente Mensaje Y Machea Con La Ola No Estoy Diciendo Que Sea La Mima Persona Pero Escuchen Esto Para Que Sigan En La Nota Conmigo Dice Que Tal Si Yo Te Digo Que Me Quiero Quitar La Vida Me Dice Que 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 Digo Wow Delicado Y Voy Y Que 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 Es La 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 Misma Persona Y De Verla Que Me Llamo Mucho La Tensión Y La Respondí Y Le Lo Primero Que Le Dije En Recuerdo Es Que Porque Tenía Dos Seguidores Entonces Como Le Dije Eso Puede Ser 100% Positivo Como 100% Negativo Entonces Yo Le Dije Tú Independientemente De Esto Para Empezar A Que Una Conversación Con Dicha Persona Le Dije Tú Creaste Un Instagram Para Decirme Eso Y Me Dice Que No Yo Le Digo Ah Porque Entonces Yo Siguiente A eso Le Dije Porque Lo Que Me Acabas De Decir Es Bien Feo Realmente Yo Le Dije El Me Dijo Si Es Feo No Me Dijo Que Si Es Feo Solo Me Solamente Me Dijo Que Si Pero Que Él Que Su Madre Había Muerto Y Que Eso Yo Lo Vi Tarde De La noche Que Su Madre Había Muerto Y Que No Tenía Amigo Yo Me Dormí No Seguí Porque Él No Me Respondió Al Instante Como Quiera Al Otro Día Cuando Hermanece Le Ver Contimidad Cuando Voy Entenado Me Recuerdo Y Sigo Con La Conversación Y Le Dijo Que Que Lo Que Lo que Estaba Pasando Con Él Le Daba Un Un Aprendizaje Y Me Dijo Que Cuál Entonces Yo 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 Le 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 Expliqué Que Era Sencillo Y Le Dijo Mira Lo que Tú Querías Hacer Porque Obviamente Se está Hablando Conmigo Porque No lo Hizo Lo que Quería Hacer Hacer Es De Cobardo Porque Esas No son Razones Para Tú Hacer La Vida Sigue Pero El Aprendizaje Es Se Lo Togí Porque No Recuerdo La Palabra Exactamente Como Punto Y Como Pero Si Le Dije Que Que Eso Le Daba Un Aprendizaje De Que De Que Él No Tenía Amigo Y Yo Le Dije Eso Te Dice Que Tú No Necesitas Nada Del Mundo Nada De Lo Que Hay En El Mundo Material Te Llena Trata De Buscar De Hablar Con Dios En Cada Momento Trata De Habla Con Él En Tu Mente Te Habla Con Él Y Tu Verás Que Te Va A Sentir Como Que Tienes 10 Personas A Red Tuya Fin De Victoria Él Me Dijo Que Muchísimas Gracias Y Que Lo Excusaba Yo Le Dije No Ah Porque Se Me Olvida Una Parte Yo Le Dije Al Principio Mira Yo No Te No Te Escribir Porque Tú Porque Tú Me Haces Escrito Que Te Iba A Quitar La Vida Porque Eso Puede Ser 100% Verdadero Como 100% Negativo Porque Yo Le Dije No Sé Lamentablemente Quien Se Esconde Detrás De Esa Y Cual Es La Intención No Sé Como No Sé Si Me Sale Decirte Decirte Esto Y Ahí Fue Que Le Dije No Que Le Dije Y Es Lamentable Por Eso Por Eso Dije Que Porque Él Fue Bien Corto No Estoy Diciendo Que Eso No Le Estaba Pasando Pedirle A Dios Que No Pero En El Caso De Que Si Mucha Gente Llegan Por Esa Vía Y Llegan A Pedir Hay Muchos Robos Lo Deposita Porque Han Pasado Caso Perdón Por Eso Dije Que Hasta Donde Por Eso Quise Asociarlo Porque Lamentablemente Ya Uno Uno Se Siente Como Cohibido De Ayudar Por Tantas Cosas Que Que Están Pasando Y Por Eso Quise Ponerle Este Tema Al Hasta Donde Llegamos Por Un Line Porque No Solamente Idealmente No Solamente Por Esa Situación Sino Por Muchísimas Más En Las Redes La Gente Anda Loqueando Por Decirlo Así Por Un Line Y Hacen Cosas Y Suben Contenido Por Un Line Que Al Final Un Line Mira Así Es Delicado Un Line Que Pasan Noticias Negativas Muchas Noticias Negativas Y Nosotros Le Damos Like Porque Un Line Es Que Me Gusta A Ti Te Gusta Que Chocando Cajos Y Muriendo Personas Dios Libre Vamos Pensando Mi Gente Bendiciones Feliz Sábado Y Otro De Saber Te Fue Bueno Y Pensando De Hoy Espero Que Les Gute Si Entienden Que Pueden Compartir Esto Lo Comparten Si no Amén Un abrazo